En el propósito de recoger propuestas que aporten al nuevo Código Orgánico de la Salud que analizará la Asamblea Nacional, la Ministra del Ramo, Margarita Guevara, socializó en Guayaquil el contenido del documento. Representantes de la Academia, así como de los servicios de la Red Pública de Salud, asistieron a las mesas de diálogo que convocó la Ministra del Ramo, Margarita Guevara, en Guayaquil, para analizar desde diferentes perspectivas el nuevo Código Orgánico de la Salud, que será tratado en primer debate en la Asamblea Nacional el 22 de diciembre. Por eso estamos trabajando, para llevar las mejores propuestas recogidas desde el enfoque de participación y corresponsabilidad, ejerciendo la democracia. Según la Secretaría de Estado, el documento tiene 373 artículos, que recoge 43 leyes dispersas. Hay muchas leyes que están dispersas en cuanto a la salud de la mujer, a la salud de la niñez, del adulto mayor, de las personas con discapacidad, de las personas con enfermedades catastróficas. Dijo que la idea es tener un sistema de acceso universal y la gratuidad de los servicios de salud. Estamos trabajando con la ley del Sistema Nacional de Salud, que fue expedida en el 2002, y la Ley Orgánica de Salud expedida en el 2006. Nosotros tenemos una nueva constitución. Las propuestas recogidas serán presentadas el 16 de diciembre. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.